Ricardo Enrique Bochini ya está listo, Bochini que lleva la pelota, pica Insúa en la derecha Cuidado que Insúa la ganó, Insúa, Alfaro Moreno, dependiente con el 12 el uruguayo Pereira, 13 Herba Atención que se va muy bien Insúa, gran pase del Bocha, salva Bianco que se va adelantando, Bochini, Reggiardo, Bochini, lindo pase, se manda, gol Ludueña Gol de Independiente, Ludueña Bochini, Bochini perseguido por Ludueña Bochini quiere tocar Independiente, quiere controlar la pelota Bochini Probaba desde atrás Ahí Suba, va y Suba, Bochini, 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 Banarquero El arco encima, Bochini, atrás se lo mete ahí Gol de Independiente, Bochini por 2, 0, 1, 4, 1, 0 Independiente, 1, 2, 0, 0 Ya está libre, Bochini Ahí, lo vio y le cruzó Y llega Bochini, ahí está Tiene tiempo, acomodar y se la lleva Bochini, solo Wally, toca atrás, atención, llega y Suba, le pega Y se va a Alfaro, ¡Gol! Golazo de Alfaro Moreno, 2 a 0 Qué buena la jugada de Alfaro Moreno, ahora ya hizo el cruce Bochini que ve, toca hacia atrás Alfaro Moreno va hacia el encuentro de la pelota Muy bien, Bochini Cambio de Bochini Otra vez sube Klausen, mirá Reggiardo, vienen dos, eh Otra vez Klausen, el 9 pasa adentro Viene buscando Alfaro, Alfaro está atrás Ahí perdió la fracción, justa, de tiempo Para que pueda interponerse la pierna del adversario Ante el remate Muy buena, Bochini Es una luz independiente ahora Toque a Reggiardo, pasó a Alfaro Un despeje Muy buena, vean cómo carga Independiente Gira el 5 y viene Toque a Bochini, se acomoda Viene, viene, Bochini Toque a Reggiardo Toque a Bochini Ahí está Bochini Le picaba cerca de Reggiardo Dan loco, digo Ahí va Bochini A Bochini va Bochini que toca Si pasa, estaba Delgado Le agarró Bochini, tocó Delgado de Zurda Toca adentro Tiene Delgado Bochini Segundo pase Le puso a Rios Un despeje Un cabezazo de Gándaras Bochini Mira Me está estirando la emoción Bochini Klausen Cortito a Bochini Otra vez a Insuga Gila el 7 Krausen Gira Krausen Bochini Allá le pide Alfaro Moreno También Reggiardo Busca al medio Masachesi Que ingreso para Masachesi Ya hizo el gol de la victoria Juan Carlos Erba Bochini Bochini Busca bien Insuga Insuga Gol Insuga en el tiro libre Para los libros rojos La pared con Ricardo Bochini Insiste Insuga Frente a Santoro El centro Viene el 7 A Bochini Bochini adentro Atención Que llega Ludueña Ludueña que le pega el gol Gol Marlini que le va por el fondo Ataca independiente Bochini Eso puede quedar como fallo Bochini Va arrancando Bochini Va, va Bochini Tiene a Marlini cerca Ahí se abrió Y va Bochini ganando Para meter el centro Nooo, esta fal para no ponerlo al arquero Llega y suba, toca gol Goooool El show del Bocha No sé si quedará mal esto Pero yo lo siento así Dije en más de una oportunidad Que Bochini para mí Es como el hijo varón que no tuve Ya que Ya que Es menor Que mi hija mayor Así que Bien puedo pensar de esa manera De Bochini Que es Que es un chico maravilloso Y que bueno Sería Sería Bueno Que yo hablaré nada más Que de él como ser humano Como persona Porque Que reitero Es un ser humano Muy Pero muy bien Hablar de fútbol De Bochini Creo que sería reiterativo Y digo también Que si alguna vez Se ha portado mal Este Yo creo que He tenido un poco de suerte Al conocerlo Al saberlo llevar Ya que si Yo lo hubiera reprendido Muy fuerte Cada vez que se portó mal Quizás hoy El fútbol argentino Y en especial Los Los hinchas de independientes Los socios de independientes No se deleitarían Viéndolo jugar En una agencia de fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!